Manolo y compañía, dígame. Sí, señora. Efectivamente. Pinturas de todo tipo. Sí, señora, de todo tipo. ¿Eh? ¿Cómo que la época? ¿Qué época? Sí, pero... Ya, ya, ya. ¿Tú? ¿De qué época es el hotelé? ¿Hotelé? ¡Ay, de época... Hotelé es actual, macho, de época actual, joder! ¿Sí? Señora, época actual. Eso es. O sea, que de ahora mismo, sí. Del día. ¿Qué? ¿Cómo que pre... Toledana? ¿Pretoledana? No, no la entiendo. ¡Trayle! Mujer... No, que quiero decir que... Que no sé lo que me dice. ¡Trayle, eh! Está hablando usted con el jefe del departamento de pintura. ¿Qué es lo que usted necesita? Vamos a ver, pero dígalo de prisa, que estamos liados. No, no, no. Nosotros tenemos el horario que tenemos. Nosotros llegamos a los trabajos por la mañana. Después paramos para el bocadillo. Después tenemos que parar también para el almuerzo. Y después ya nos vamos a la casa. ¿Qué? Joder, me lo va a echar encima. Veneciana, no. Yo trabajo con una máquina que se llama Lolita, pero le queda de miedo. ¿Qué hizo usted del Museo Tisse? ¿Qué es lo del Museo Tisse? Ese que han hecho en Bilbao. ¿Ha hizo usted el museo que han inaugurado en Bilbao? Pues para que ese está dado de... Ese está dado de aluminio. No, 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 no. Yo no le puedo dar, eh. Va colgado. ¿Manolo? ¿Qué? ¿Me ha colgado? ¡Mírala, mírala! Ahí está. ¡Mógenla, la persona! ¡Oye, mancha! Sí, Romy, verás. Sí. Ya, pero... Sí. Sí. Bueno, no te pongas así, eh. De... Romy. Ya sabes que yo en cualquier momento te puedo hacer un diseño absolutamente fashion. ¡Fashion! Oye, Romy, a mí no me puedes hacer esto. ¡Romy! 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 Ay, Tino. ¿Qué? ¿Romy no hace encargo obra? No, Romy no hace encargo obra. ¿Pero por qué si Romy siempre hace encargo obra obra? Bueno, pues ya no. Ni Romy, ni Fanny, ni Cuca, ni nadie. Ya no hay clientas. Ya ni siquiera sirve el toque absolutamente fashion, fashion del Tino decorador. Nada, Tania. Finito. Por ahí no. Al final, ese par de chapuzas han conseguido llevarme a la más absoluta miseria. Dios. Manolo y Benito, ¿no? Ay, Tino. ¿Tú piensas que no tiene clientas porque ellos siempre hacen mal obra? Mira, Tania, yo no pienso nada. No sé. Déjalo, no te preocupes. Ya se me ocurrirá algo. Bueno, pues yo sé. Ahora mismo tú y yo vamos a tomar café y bollo, ¿vale? Para tranquilizarnos, ¿sabes? Y Tania y el Vito y todo, ¿vale? No está ni el horno para bollos. Tania eres una tía estupenda, ¿sabes? Pero no te preocupes. No te preocupes. Que Dios aprieta, pero... Pero no, ahora mismo si tú quisieras voy a retorar la verdad, todo lo negro. Y ahora cuando peor que lo... Manolo, Manolo. Yo tengo la solución, tengo la solución. Yo tengo la solución, Manolo, la tengo. ¿Qué solución tienes? ¿Qué solución tienes? Tú eres Manolo. Porque que yo sepa, tú Manolo no eres. No, efectivamente, no soy Manolo. Ni quiero, eh, Chata, ni quiero. Estoy muy a gusto como soy. ¿Sabes por qué? Porque si yo quiero ahora mismo me doy 80 vueltas con esta camisa alrededor de mi cuerpo. Manolo, como es un fati, no puede. Qué bonito, hombre. Qué bonito. Perdona, Chato, no me he dado cuenta que estabas aquí. Lo decía por la de la ancha, que se ha metido conmigo y si quieres yo soy Manolo tantas veces como tú quieras. Bueno, mira, dejaros de baboseo, luego os besáis y eso y poned atención a lo que os voy a decir. Vamos a ver. Vamos a suponer que estáis en casa tan ricamente, con vuestra cervecita, vuestra tapita de chistorra, viendo compañeros, por ejemplo, y de repente os apetece mucho una pizza. ¿Qué hacéis? A mí no me gustan las pizzas. Bueno, vale, pues una tortilla de patatas. ¿Qué patata de qué? A ver si ponéis atención, ¿eh? Que no quiero repetir. Ya está, te lo digo a ti y me la haces. Bueno, vamos a suponer que ese día yo no estoy en casa, Manolo. ¿Me la hace el Tato? El Tato está en cachorrillas, por un suponer. Me la hace la madre de este. Venga, di más, di más. ¿Qué jodido te la hace mi madre? Mi madre es tu esclavaca, ¿eh? No, pero le gusta. ¿Qué jodido le gusta? ¿Cuándo le gusta a mi madre hacer este cinturón? Vamos a ver, no te preocupes, Benito. Vamos a suponer que por una vez, ¿eh? Carmina no tiene ni aceite, ni huevos, ni patatas en casa, ni sartén, ni nada de nada. ¿Qué hacéis? Y yo cogería un donus, o bien le digo a mi madre que me haga un pisto manchego que los hace muy bien con su... Pero vamos a ver, Benito, tesoro, cariño, vamos a ver. ¿Tú quieres? Concéntrate. Tortilla de patatas. Solo tortilla de patatas. Con cebollita redonda, amarillita. Tortillita de patatas, de patatitas, ¿eh? No te preocupes. No te dejes liar, macho. Si no tenemos huevos, ni aceite, ni nada que nadie se ha hecho. ¿Cómo se puede ser tan zorroco-troco, mi vida? Me estás liando. El teléfono, joe. El teléfono. ¿No suena? Ese no, Manolo. El teléfono de casa. ¿Cómo es posible que oigas desde aquí el teléfono de casa? Que no lo estoy oyendo. Está mojada, macho, está mojada. Que coges el teléfono de casa, llamas al telepizza y en 15 minutos tienes una pizza llamando a la puerta, ¿no es eso? Que no me gustan las pizzas y mucho menos que las pizzas llamen a mi puerta. Da lo mismo. Yo te voy a decir una cosa, yo no quiero nada que no sea tortilla. Si me has dicho que me has dado una tortilla, aunque sea sin aceite. Bueno, mira, pues lo dicho, una tortilla, una tele-tortilla. Una tele-tortilla. No sé, Adela, me están liando mucho. No os dais cuenta. Una tortilla que se haga por la tele. ¿No os dais cuenta? Adela, estás acabando prácticamente, de verdad, hija mía, con mi cuasimodo. Digo, con mi cuasi-santa paciencia. Mira, estáis cegatos. No veis más allá de la visera la gorra, macho. Vamos a ver. Igual que hoy día puedes desde el sillón de tu casa pedir una telepizza, una teletortilla o una telepaella, a partir de ahora se podrá pedir una teleñapa. ¿Lo veis? ¿Una teleñapa? ¿Para qué leches queremos pedir este y yo una teleñapa? ¿Este y yo somos albañiles? Que no, que no. Vosotros no pedís nada. Venido por el amor de Dios. Os lo piden a vosotros, hijo, criatura. ¿No van a pedir una tortilla a nosotros? No, o sea, ¿nos lo pide quién? Pues que lo necesite, Manuel, o los clientes, hijo. Dios mío. Pues yo me conformo con un dono, macho. Que yo no tengo por qué tomar ahora tortilla, joder. O sea, que tú lo... ¡Aaah, mi madre! La empabilada ha descubierto que si nos llaman por teléfono podemos ir a las ñapas. O sea, que ahora esta, a estas alturas, ha inventado que un menda coge el teléfono. Nos llama y nos da un trabajo. ¡Ay, lo que ha inventado! ¡Señores! ¡Lo que ha inventado! Brillante, ¿eh? ¡Sí, brillante! ¡Veis! ¡Veis de la tía! ¡A mí no es un hombre, macho! ¡Tú que miras! ¿Qué tienes tú que miras? ¡Eh, qué tienes tú que miras! Vale. Vamos a ver, Adelita. Cariño, todo esto que nos estás proponiendo, que lo entendemos, correctamente, y sabemos tu buena voluntad, pero nos deja a este y a mí exactamente en la misma situación en la que estábamos. ¡En la misma! Claro, además es que sabes una cosa, para darnos una ñapa nosotros siempre nos llaman por teléfono. Claro. Que no, cariño, que no, que te equivocas amargamente, Manolo. Que cambia todo, cambia todo desde la base, Manolo. Atendedme al proyecto, que os vais a quedar alucinados. Verás. Nosotros cogemos, vendemos la furgoneta esta, y con eso compramos dos motos. Dos motos y dos equipos de estos, con unos monos, de cremallera, como de entornos galácticos, ¿sabes? Con rayas, para que se... Bueno, los cascos, etcétera. Todo el equipo. Monos. Y entonces, nos pegamos al teléfono como una lapa. A la primera tele ñapa que nos encarguen, vosotros, a las motos, a la casa, ¿qué hacéis la ñapa? Cobráis las lechugas o venís para casa y asunto terminado. Ahí está el negocio, ¿no lo veis? No, no lo veis, no lo veis. Si esto ya lo sabía yo, me lo estaba oliendo, me lo estaba oliendo. En cuanto he tenido la idea, me he dicho a mí misma, Adela, esto que te acabas de inventar es un pedazo de negocio, pero se lo vas a decir a dos personas que no tienen nivel, ni miras de futuro, ni tienen nada y que pierden muchísimo, muchísimo cuando razonan, mucho. Perdemos, efectivamente, macho, perdemos, perdemos muchísimo el tiempo escuchando tus memeses, mi vida. ¡Qué tonterías! Va, 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 tranquilízate, explícaselo como Dios manda. Que no nos llaman, juez. Me atiende, da igual que tengamos bicicleta, motos o coches de carrera. Si es que el problema es que no tenemos dónde ir, hija. El problema es que no tenemos dónde le eches ir. ¿Eh? Venga, va, vámonos. Vengámonos. No, espera, tú también, juez, ¿dónde vamos? Pero si no, ¿dónde vamos? Pues mira, os voy a decir una cosa, aunque me meces. A mí me está pasando con vosotros lo mismo, clavadito, 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 que le pasó al Galileo este de la calle Arguelles con los curas, que lo querían achicharrar por inventor. Pues lo mismo, lo mismo, lo mismo, me está pasando. No fastidies. Galileo esquina Rodríguez San Pedro. ¿Qué, qué? ¡Buah! Y había un solar enorme que era de los curas. Los curas querían hacer piso, pero Galileo no quería. El inventor. Y al final le han quemado a Galileo. Mira, Benito, me sacas de mis casillas, hijo. Me sacas de mis casillas. Me voy al bingo por no matarte, fíjate. Ya lo que pasa, ya no veas que pedazo. Sí, hijo, sí. Ah, una cosa. Cuidado. Estaba yo pendiente de lo que estaba diciendo la vela y no dice tontería. Lo que pasa es que yo tengo mi propia solución. A ver, ¿qué te parece? Siéntate un momento ahí. Mira. Mira. Volviendo un poco, retomando un poco la goma. Por un disparo. Vale, vale, vamos ya. ¡Qué bestia! ¿Cómo tenemos lo negro esta mañana? ¿Qué te voy a decir? Dime. Entonces resulta que si nosotros, como está nuestro nombre, lo podemos hacer, vendemos esta furgoneta, la vendemos bien, resulta que con lo que nos den nos compramos dos motos. ¿Qué llaman? ¡Eh, eh, eh, eh! Os monto en la moto, macho. Os mando a la ñapa. La hacéis. La cobráis. Volvéis a casa, macho. ¡Eh, eh, eh! O sea, que el Tato y yo en moto. ¿Y tú en qué vas, guapete? En trasatlántico, tumbado en la cama del capitán del barco. Qué jodeo. Y tocándote el timón. A lo mejor yo tengo en este asunto el trabajo más ingrato, macho. Yo voy a estar en una centralita, teniendo que cambiar las virolas cada vez que llame a alguien, macho. Dígame. Sí, tal. ¡Me! Además hay otra cosa, es que a mí la moto me da miedo. Yo en moto solo sé ir de paquete. Es que... Cuidado, cuidado. Chaval, por detrás ni el rumor del viento. Paquete, tú vas de paquete aunque vayas andando. Desgraciado, toma. Si nos llaman dos veces para dos curros, nos compramos las motos. Por cierto, que esa es otra, que el Tato no va a tener carné. Se lo voy a decir al Tato, verás como no tiene carné. Tío, joder, a lo mejor tiene carné el Tato, que no hay porro. El Tato a lo mejor tiene carné, macho. Tío. ¡Ah, sí, tiene carné! ¡Ah, sí, tiene carné! ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué lloras? Pues nada. Que me estaba acordando de nuestra tierra, tío. ¿Y qué? Que te ha dado ahí la nostalgia. Pues sí, tío, es que me acordaba de mi madre, de mi tierra y de mi tierra madre. ¡Ve a qué foto, ve a qué foto, ve a qué paisaje! Yo es que llevo nuestra tierra, metía aquí, en el corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tú no la añoras? Sí, hijo, yo también la lloro, pero menos. No, no tanto. Pues nada, es que estaba yo paseando solo por la castellana y he pasado al lado de una librería. Y sin darme cuenta, sin quererlo, de repente se me ha girado la cabeza, de pronto no he podido evitarlo y me he dado contra un escaparate. Claro, hijo, si se te ha girado la cabeza te habrás estampado como el lesiorcista. No, no, no es que me haya dado, es que lo he visto de frente y me lo he visto allí, en el centro. ¿Este libro? El libro, exactamente, el libro, el libro. Venga, tío, que lo has adivinado sin darte pistas ni nada. Eso, tío, es porque nos tira mucho nuestra tierra, nos tira de aquí, del pecho. Sí, ¿no? De Cáceres, de Cáceres, la ciudad más bonita de España, tío. Ya lo creo. Me acuerdo yo, papá, cuando me llevaste y cuando la primera comunión me quedé de piedra. Yo también me acuerdo, porque ahí nos llevó el abuelo a tu madre y a mí cuando éramos pequeños. Yo ese día no fui. No, hijo, tú no, porque tu madre es mayor que tú y tenía ocho años. Claro, por eso yo no había nación ni nada. ¿De nada? De todas maneras, yo no sé, pero a mí lo que más me tirado en nuestra tierra es cachorrilla. ¿Será porque es nuestro pueblo? Pero, 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 mejor fíjate tú. Los mismos van a hacer eso. ¿Tienes carné de moto? ¿Qué viene eso ahora? Yo qué sé, mi hijo. No, no, te lo has preguntado porque tenemos que saber si tienes carné de... ¿Qué os pasa? Porque en este libro viene todo, todo de nuestra tierra. ¡Viva Extremadura! ¡Viva! Es que paño, porque venga todo de vuestra tierra. Pasa que nos llega muy profundamente, que nos tira de aquí de los pelos del pecho. Oye, es como duele. En el teléfono. Que lo que oigo es el teléfono. No contestes llorando, no se te ocurra. Vale. ¡Díganme! Hola. Díganme, señora. ¿Cómo está usted? ¡Maristo! ¡Otro pelotazo! ¡Otro pelotazo! ¡Guapa! ¡Venga, rapidito, Evaristo! ¡Jo, jo, jo! Pero ti, niño, tú no sabes la hora que es. ¿A mí qué le importa la hora que sea? Chaval, ponme otra. No, prefieres un colacao, ¿eh? Vamos a ver, yo no te dudo, ¿entiendes el castellano o qué? Si quieres te lo digo en gallego. ¡Evaristo! Ponme otro pelotazo, caray. Bueno, vale, vale. Yo lo hacía por tu bien, ¿eh? Que conste. No, si no tengo bolsillo, chaval. La ginebra a palo cedo, que si no, luego no saldría a nada. Pero bueno, ¿tú quieres suicidarte o qué? Pues sí, me quiero suicidar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me quiero suicidar? ¿Algún problema? Pues sí, sí que hay un problema. Que te vas a suicidar a tu casa. ¿Eh? Que luego me vienen a mí los líos, caray. Bueno, ¿y qué te dijo esta mujer? Si se puede saber. Nada. Que quería que la hiciéramos una oquedad. Oye, oye, es que... Oye, es que... Venga, va, que te has obsesionado con que... Estamos hablando. ...tienes un bar. Vale, tienes un bar. No hace falta que nos traiga las cosas a la casa. No queremos nada ahora. ¿Qué es lo que es una oquedad? Un hoyo. Un hoyo. Un hoyo. Ahora haces nosotros un hoyo. Oye, es que no sé, hombre, que es que... ¡Poquito! ¡Que no dejas hablar a los hombres! Un hoyo para que entren y salgan los gatos. O sea, una gatera, gatera. ¿Qué pasa? ¿Vamos a hacer nosotros una gatera? ¡Vámonos, Pati! Oíste, oíste. ¡Pero tú no oyes! ¡Déjale! A ver, que leches quieres. ¿No veis cómo está el tío? Que lleva ya por lo menos seis ginebrazos. Le va a dar un torzón que se va a cagar. Es que bebe mucho. ¿Cómo va a estar? Si es que bebe mucho. Toma el amor, jodió. ¡Vení! Va de retro, Benitín. Ni te acerques. ¿Qué tenés, chato? No quiero ver a nadie. Que no me hables. ¿Qué lo has hecho? ¿Yo? ¿Qué le iba a hacer? Sería esto en todo caso. Claro. Garrafón. Garrafón. Bueno, venga, a ver, ¿qué vais a tomar? Nada. No vamos a tomar nada, porque para lo que das, garrafón. Venimos a buscar a la Tania. ¿A la Tania? Bueno, pues aquí no está. Preguntarle a este, si es caso. Ya listo, ponme otro pelotazo, que este se lo está tomando mal. No tomen más, hijo, no tomen más. Que es muy malo, garrafón, garrafón. Pero que no tomen leche. Bueno. Pero, este barda garrafón. Póngalele. Ya veremos, macho. Como sea etílico el leche que le dé a Alés. Ya verás, ¿cómo se le va a poner el hígado? Si ves que te revienta el hígado a bichas. Joder, ¿cómo es posible que dé el garrafón? Vamos, Tania. Ay, Manolo, yo no puedo ir a Niapo con vosotros, ¿vale? Lo siento. Pues es una lástima, ya ves tú. Imagínate que por casualidad aparezcan unas tuberías ahí donde la O queda. O queda, qué palabra más bonita, ¿no? Qué bonita, ¿te gusta? Ya, pero chicos, yo no puedo dejar Tino así, mire cómo está. Mira. ¿Qué le pasa? Es que yo no puedo ir a vosotros, ¿vale? Lo siento. Qué bonita. O sea, tú no nos puedes decir a sus amigos que somos nosotros lo que le pasa al Tino, porque regla de tres simple. No, porque yo no puedo ir a vosotros que Tino no tiene trabajo de nada, porque vosotros siempre haces los trabajos malos. Y por eso no puedo ir a vosotros. Esas gilipollas, no. Yo me enteré, no, no me he enterado de nada, ¿qué ha dicho? No, no, deja un momento. No, no, ¿qué ha dicho? Pues está más claro que el agua, está más claro que el agua. El Tino no tiene trabajo porque nosotros, nosotros podemos... Yo sí me he enterado, tu tío acaba de mencionar que él no se había enterado y yo le he dicho para un momento que yo sí me he enterado y ya se lo explicaré en su momento. Niño. ¿Para qué tienes que hablar cuando nadie te pregunta? ¿Para qué tienes que hablar? ¿Qué tienes que hablar? No voy a hablar más nunca. ¿A quién está ahí con tu tío? Y tú, no te preocupes por nada. Vete cargando y ayudando a estos hombres. Yo no puedo ir. No, 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 que sí, que no te preocupes, cobertino, que ya me preocupo yo por ti. Tú vete para la furoreta, tranquila. Y ya verás, si no, te lo traigo. Ya, jodió, vaya. No, 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 no. A mí nadie me ha llamado para este encargo. Yo no quiero ir de pegote. ¿Tú vas a ir de pegote con nosotros, eh? Nosotros somos un equipo, macho. Nosotros somos una piña. Además, te haces una cosa. Yo soy incapaz de trabajar sin un director artístico que me diga. A mí ya nadie me quiere. Ya no llama a nadie al rey de los interiores. ¡Evaristo, dame otro! A ver, qué pena tan profunda ha cogido este muchacho. Pues le dejamos aquí atar la furgoneta y se acabó. Joder, todo el mundo quiere esconderme. ¡Evaristo! ¿Qué me ha llamado a su? Pero no le hagas caso al tanto, hombre. No es que es de un pueblo muy pequeño. Hablo. De los pueblos tampoco me llaman, ¿eh? No se puede saber dónde está Evaristo. ¡Evaristo! ¡Evaristo! ¡Ey, no! ¡Ay! Tú estás muy empapado, ¿eh? Yo no sé si hacemos bien en traerle. Porque si hace, si chinga toda obra, va a sentir peor después. Claro. ¿No? Tania ya no me quiere. Todo este tiempo dando el trabajo y Tania no me quiere. ¡Joder, bachelera! ¿Qué pojo de Ema ha hecho? No te empa, ¿eh? ¡Echeis! Ya verás como la señora va a quedar muy a gusto con la gatera de diseño que le vamos a hacer. Además, hacerle una gatera de diseño es postinero. ¡No bebas esto, que es el líquido! ¡De freno! ¡Me vale el freno! ¡Freno! Un diseñador para la gatera, pero ustedes creen que es necesario. ¡Ey, señora, este tipo de trabajo no se puede hacer así sin ton... ni tino! ¡No hay que tener mucho tino! Yo a veces lo he hecho yo mismo, ¿me entiendes lo que le quiero decir? Pero en esta ocasión hemos traído a un auténtico profesional, al tino. Oiga, ¿ha visto usted a Baristo? ¿Ha visto usted a Baristo? ¡Baristo! ¿Qué le pasa a este señor? Nada, que tiene un pedazo de talento. Se pone nervioso cuando tiene que diseñar, como es un creador... Sí, es el rey de los interiores. Ah, sí. Pues la gatera tiene que dar al exterior. Ah. Es para que entren y salgan los gatitos. En realidad solo se trata de quitar un ladrillo y rematarlo. ¿Rematarlo? ¿A quién? ¿A mí? No, no, no. ¿A mí? No, 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 no. Bueno, que me vayan y acaben lo antes posible, porque a mi marido le dan alergia a los olores de los gatos. Le ponen nervioso. ¿Y a mí? ¿Y a mí? No se preocupe, que esto lo terminamos en un plis-plas. No me extraña. Cinco personas para una gatera. Les voy a hacer un poco de café. Al rey de los interiores le va a venir muy bien. A mí me ponen un poquito material en tu café. ¡Ay, qué bromista! ¡Qué bromista! ¿Pero ahora tú eres tonto o qué, Baristo? ¡Joder, está bien! ¡Cuidado! Esto no es así, tío, ¿eh? Yo creo que esto no es así. ¿No estaría mejor un poco más redonda? Bueno, la verdad es que también pienso que debería ser redonda la gatera. Yo nunca la he visto. ¿Dónde has visto tú la gatera? Vale, vaya usted, señora, no se preocupe. Yo te voy a decir una cosa, macho. Venga, lo que quieras, pero yo nunca la he visto. ¿Y dónde estaba ahí? ¡Joder, a ver si se te puede enseñar el pelo que le entiendes! La gatera de toda la vida se redonda. Manolo, ay, toma, mi vida. Escucha, tato, agáchate, hijo. Escucha, que ya tenemos motos. Si tenemos motos, yo me voy al bar. ¿Pero qué es el momento? ¿Para qué va a tener el momento? No hablamos, cariño, no es el momento. Vete para casa, corrabo y yo. Pero déjalo hablar, si quieres motos, cariño, no es el momento. Bueno, que no es el momento. Manolo, presta un poco de atención, hijo, que se me ha puesto a mí la nariz a levantar el negocio y lo levanto. Claro que sí. He hablado con él, Miguel, y me ha reservado dos espinos de segunda mano que están Manolo y Miquelas. No hables con Miguelito, no hables con Miguelito. Mi marido está a punto de llegar y es mejor que se le encuentre terminado. Que sí, señora, usted no se preocupe por su marido. Joder, terminemos, macho, que va a venir el marido. Si a mí nadie me quiere, mi vida ya no tiene nada. ¡Que te vas a caer! ¡No, cuidado! ¡No! ¡Joder, macho! ¡La madre que te está aquí! ¡No te da la patrulla! ¡Al final está ahora! ¡Al final está ahora! ¡Madre! ¡Un bocadillo de riñones! ¡Un bocadillo de riñones, papi, mi madre! No se moleste usted, señora. Bueno, pues yo le estoy haciendo... Sí, madre, tómate un café. ¡Ah, bueno, no sepa todo! Yo tengo una ginebrita con hielo, si puedo. El creador cada vez se emociona más. ¡Esto va a hacer pañito! Bueno, ¿y qué? ¿Cuánto? ¡Qué chica de noche la va a hacer redonda al final! ¡Hazla redonda! ¡Van, no, no! ¡Joder! ¡Que ya he apalabrado las dos motos y un móvil para el tonto! Bueno, un móvil, un móvil para mí, un móvil para mí! ¡Venga, vale! ¡No cojas el móvil! ¡Me estás ahogando, macho, con los pañitos! ¿Dónde está el bocadillo del Benito? ¿Dónde está el bocadillo? ¡Aquí está el bocadillo del Benito! ¡No, no, 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 señora! ¡Este, que se tome un café! ¡Este! ¡Agarra ahí un momento, tanto! ¡Las puntillas! ¡Yo quiero ginebra! ¡Las puntillas! ¡Me está ahogando, señora! ¡Las puntillas! ¿Qué pasa aquí? Es mi marido. Ya se lo estaba diciendo a ustedes. Han venido a hacer la gatera. Lo siento. Bueno, lo siento. Tómese un cafetín y le cuento. Porque estas cosas, si no se explican, no se entienden. Lo siento. Milla, explícamelo tú. Porque yo no logro entenderlo mucho. ¿Qué pasa, caray, que has montado un bar? ¿Un bar? ¿Evaris? ¿Dónde leches te habías metido? A mí una ginebra y esto es lo que quiero. ¡Oye, señora! ¡No lo puedes! ¡No lo puedes! ¡Cuidado a la señora! ¡No lo puedes! No, pues se ha portado, doña Mila, ¿eh? Se ha portado. No, si te parece, con la gatera que le hemos hecho, ya, eh. A esa casa sí que vamos a poder volver, ¿a que sí, Manolo? Sí, pero menos, ¿eh? ¿Menos? Menos gente. Porque hemos hecho el indio modicano, tío, yendo siete hombres ahí para quitar una piedra. Pues si lo dices por el Tino, el Tino tenía que venir porque el Tino como está desprendido... Cuidado, que viene. Cuidado, que viene. ¿Eh? 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 Tino! Hola, chicos. Esto, yo quería disculparme por lo de ayer. ¿Sí? ¿De qué tiene que disculparse? Que yo siempre no he pasado nada como para que se tenga que disculpar el tío. ¡Ay, macho! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a hacer cara? Encima que esté... Joder, nada que no crean de la plaza, para que tenga que estar el tío. Dime. ¿De qué te tienes que disculpar, macho? Mira, no me voy a esforzaros, chicos, porque me lo ha contado todo Tania. Ya sé que si vosotros me llevasteis ayer fue para que no me sintiera herido. A vos no fastidies, macho. Nosotros siempre hemos necesitado un director artístico. Ya sabes que si tú ya estamos perdidos, chítate. Como siempre. Como siempre. Gracias, chicos. Yo sé que lo decís para consolarme, pero... ¡No eres tú, tú! ¿Qué? ¡Uah! Me vas a hacer una gripa. ¿Fuiste tú el que diseñó la gatera o no fuiste tú el que diseñó la gatera? ¿La qué? La gatera. Pero de salir ni entrar los gatitos. Vamos a ver, ¿vosotros me habéis llevado allí para diseñar una gatera? Pero si para eso solamente hay que quitar un ladrillo. ¿Pero qué ladrillo? ¿Eh? ¿Qué ladrillo? ¿Qué ladrillo? ¿Qué era una piedra, además? ¿Con qué ángulo se hace eso, tío? ¿Con qué bicicleta? Eso solo lo sabe el que lo sabe. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué bajo he caído! Tí, Norma Echea. Diseñador de gateras. Me voy a un bar. ¿Pero para qué te vas a ir a un bar? Quédate aquí. Esto es un bar, ¿verdad? Esto es un bar. Esto es un bar, macho. Además, anímate. Dentro de nada ya verás cómo nos sale una ñapa buena. Sí. Pues no sé lo que te lleva a ti a pensar que nos va a salir algo bueno. ¿Por qué? Pues te lo voy a decir. Me lleva a pensar lo macho que me estoy resintiendo últimamente de lo mío. Bueno, ya lo sabes tú, Manolet. Yo siempre que me resiento de lo mío, ¿qué es lo que pasa? Que va a salir una ñapa, macho. Que vamos a tener que trabajar como Dios manda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La casa me la devuelves como estaba. Bien claro, lo ha dicho el juez. Además, te encargas tú de toda la obra. ¿Entendido? Así que el tabique que levantaron aquellos chapuzas en mi dormitorio... En nuestro dormitorio que has decidido. Ahora es solo mío. Así que el tabique es fuera. ¿Está claro? Vamos a ver, María José. Si tú te quedas con la casa, haz tú la obra. Yo te la pago. Luego. De eso nada. Tú buscas a los obreros, tú les contratas y tú les pagas. Yo no quiero saber nada de nuestro ex matrimonio ni de todo este lío. A no ser que quiera que se lo mande nuevamente a mi abogado. No, no. Eso sí que no. Mira, yo hago la obra. Yo busco a los obreros y lo que haga falta. A ese mamonazo no lo quiero volver a ver nunca más. Pues ya lo sabes. Y quiero que sea inmediatamente. Tiene tres días hasta que yo vuelva a dar muñeca. ¡Adiós! ¿Quién es obreros? Te vas a enterar. Se te van a caer los palos del sombrajo. ¡Obreros! Vamos a ver. Que sí, que sí, que ya. ¡Uy! Qué pesado está el tato con el telefonito. ¡Qué error! ¡Qué graso error! Ha sido comprarle a este un teléfono móvil. Además que sí. Venga, vale. ¿Dónde estáis? Que miremos para abajo. Pero tú. Pero ¿qué hacen estos dos? ¡Pero qué hacen estos dos! ¡Pero! Ahí los tienes. Ahí los tienes. Adelita, cariño, esta vez te has pasado ocho pueblos. Vosotros sí que estáis pasados. Que estáis más pasados que el repertorio de la tuna. Hay que ir renovarse o morir, Manolo. Hijo, no entiendes nada. O sea, y ahí es donde pretendes tú. Ahí es donde tú. Ahí es donde pretende ella llevar los sacos de cemento, los ladrillos. Porque estamos muy pasados nosotros. ¡La acabadora! ¡La hormigonera! Que te cambies el chisme, Manolo. Que se trata de hacer muchas ñapas. Muchas, pero pequeñas. ¿No comprendes? No, si la que no comprendes eres tú. La que no comprendes ni para allá ni para acá eres tú. ¿Cómo te explico que ni pequeñas, ni medianas, ni grandes, que no nos llaman? Tú, que no nos llaman, Adela, que no nos llaman. ¡Joder, Manolo! Que vas a estirar la columna y aquí encima vive mi madre. Pero que no haya enfrentamiento. Que se han acabado los problemas. Que ahora el Tato tiene móvil para recoger los recaos. ¡Otro borrico! Y dale perigo al tornotato. Que no nos llaman más. ¡Joder, macho! ¿Tú eres tonto? Desde luego, me agotáis. Mira, Tato, vámonos. Que aquí no nos pierde. Sí, vamos. Ya ve lo que te digo. Vamos a poner a punto las motos. Que si no desfijo que nos pillan embragas, hijo. Embragas te pillarán a ti. ¿El picarón? ¡Eh, tú! A lo que vamos. A tu tía no la pilla embragas. Lo que hace, macho, que no la pillo embragas. Anda, anda. Cállate. Otello. ¿Qué me ha llamado? ¿Otello? No, Otello. Otello es el moro de Valencia. Una obra muy buena de Calderón de la Barca. ¡Buah! De Lope de Vega. Chalao. Lope de Vega. ¡Ata, maravilloso! ¡Ata! ¡Espera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nubolaris! ¿Qué ha quedado? Como son jóvenes, como disfrutan. Nosotros, como ya somos adultos, tenemos los problemas propios de la adultez. Bueno, unos más que otros. ¿Eh? ¿A qué te refieres a esta gente? Manolo y Benito. ¡Ha caducado! Lo suyo ha caducado. Han pasado más de seis meses, oiga. Pero tranquilo, hombre, que no vengo a reclamaros nada. Tranquilo. Ah, entonces ya me dirá que viene usted. ¿No me va a decir que viene a pagarnos el tabique? Bueno. Bueno, que podría ser, porque don Luis ya te dije que era una mismísima persona. Era el 284. Mirad, lo del famoso tabique, vamos a dejarlo en lo comido por lo servido. Al final tuvieron que ir otros a rematarlo y por eso. Precisamente lo que hay que hacer ahora es tirarlo. ¿Eh? ¿Cómo leches se estira ahora un tabique? Como todo, se estira como todo. Ah, sí, uno para allá y otro... No, hombre, no fue la primera vez. Un tabique no, claro. Lo que quiere decir aquí, don Luis, es cómo estamos con las cabezas, es tirar. ¿Ah? Es tirar. Ah, tirarlo, tirarlo. Dejar la habitación como estaba, de una sola pieza. Vale, vais vosotros y lo hacéis a vuestro aire. Estoy seguro de que lo vais a dejar. Perfecto. Vale, que va a decir. Ningún problema. Eso nosotros vamos y nos lo mandiramos en un plis-plas. Bueno, cuidado, eso de que nos lo mandiramos en un pipa, vamos a dejarlo, porque siempre nos pasa lo mismo, que al final nos cobramos. Bueno, tranquilos, tranquilos. Vosotros vais, hacéis la obra y paséis por mi oficina a cobrar. Os pago en billetes, pesetas o euros, como queráis, es igual. Bueno, sí, que a lo mejor nos interesa ahora ya a partir de ahora echar cuentas y ver si nos interesa cobrar en euros. Ah, una cosa, necesitamos un director de obra, que en nuestro caso es Tino, para... No, no, no. ¿Cómo que no? No, no, director de obra no quiero, eh. Quiero que vayáis vosotros y lo hagáis a vuestro aire, con vuestro estilo especial. Sí, pero es que nosotros, sin el Tino, ¿qué quiere que le diga? No, 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 yo no quiero directores de obra, quiero vosotros dos, ¿sabes? Bueno, lo siento mucho, pero el Tino es nuestro director de obra y tiene que... ¡Joder! ¡Ey, no! ¿Qué te ha pasado? ¿Está bien, Tino? ¿Está bien? ¿A qué desconforto, macho? ¿Eh? Un momento. ¿Quién ha puesto aquí el taller? Porque hace un rato esto estaba más para allá. ¡Ja, ja, ja! Es que todo el mundo está contra mí. ¡Joder! Tino, es este, vuestro director de obra. Sí, sí, pero... Cuidado, no vea usted cómo diseña, ¿eh? Si es este vuestro director de obra, me parece muy bien que vaya a acompañaros. Es más, no quiero ni presupuesto. Eso sí, tengo mucha prisa, ¿eh? Mi mujer está de viaje y quiero que cuando venga se lleve la gran sorpresa. Ya sabéis dónde me tenéis, ¿eh? Adiós. ¡Se la va a llevar! Sí, señor, se va a llevar esa sorpresa. ¡Don Luis! Que no es por ahí, que es por ahí. ¡Ja, ja, ja! Uf, qué mojeo este hombre. Qué cosa más rara. Si te parece a ti raro, seguro que no salen bien las cosas. ¿Qué quieres decir? Mira que te conozco, Benito. Mira que te veo venir. Pero esta vez no te veo. Por eso te pregunto, querido compañero. ¿Qué quieres decir? Oye, yo me voy a volver al bar porque como me pillen por la calle y me hagan soplar, me llevan a las galeras. ¡Omar, manso! ¡Omar! Sí. Bueno, acá sí que me voy a ir andando. ¡Ondiñez venga! 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 ¡Ondiñez venga la venga! Tapen bien los muebles y que no se note que había un tabí que me pintan las paredes de Goteleta Marindo María José. Ah, no. María José debe ser la que firma. La dueña La Braga. ¿Goteleta Marindo? ¿Eso qué es? ¿Qué es Goteleta Marindo? Pues, hijo, para explicarte una cosa así me tengo que remontar prácticamente al principio de los tiempos. Hazme favor, quítame el sostén, que me oprime mucho, no sea que me deje marcar al final y te lo cuento. Sí, señora. Resulta que el hombre se estableció al principio en una zona muy humedad, que era lo que se llamaba el país de Cromano. De ahí lo del hombre de Cromano. Después se estableció en una zona mucho más seca, la zona de La Mancha, de ahí lo del hombre de La Mancha. Y no fue hasta el invento del Goteleta en el siglo... Entonces, cuando creó la grande ciudad gracias a él y pudo tirar hacia alto y no tuvo que construir solo en horizontal. De ahí se aporta a las grandes ciudades europeas que hay en este momento, como son Burgos, Logroño, Zaragoza, Huelva, Teruel y Ávila. Como ves, el Goteleta ha sido hasta nuestros días uno de los mayores inventos que ha aportado el hombre a esta sociedad que no... Ya, pero ¿y el Goteleta Marindo qué es? ¿El Goteleta Marindo? Te lo acabo de explicar, macho. ¿Eh? Pues no, Logro. Se lo acabo de explicar a tu sobrino lo que es el Goteleta Marindo y no se ha enterado. ¿Has oído? Ni yo. Ni yo tampoco me he enterado. O me sobran dedos o me falta tabique. Pero tú no tienes ni idea, Marino, un color que sale de una hortaliza, que es el tamarindo en sí, que se crea en Portugal para hacer colores de tamarindo. De ahí el dicho, juez, de la pulpa del tamarindo. Efectivamente, que es un dicho. Es, juez. Pulpa del tamarindo. ¿Ah, sí? Sí, tiririririrín. Prepárate la mezcla y tráeme la maceta. Pulpa del tamarindo. Tato, ¿qué dices tu tío que le pasen la maceta? Los geranios o los pensamientos. Manolo, ¿la maceta de geranios o la maceta de pensamientos? Mejor tráete la alcotana. ¿La alcotana? La alcotana. Mientras vosotros picáis, yo me voy a ir a comer algo, ¿vale? No vale. Alcotana. Tú no te vas a comer nada. ¿Por qué regla de estrés? Te voy a decir una cosa, Manuelito. ¿Por qué regla de estrés yo no puedo comer a mi hora? Porque vosotros estáis trabajando y no voy a pagar. Tienes razón, tienes razón. Vas a comer, vas a comer tabique. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver tabique! ¡Vamos a ver tabique! Benito, ¿me podías ayudar un poquito con los sacos? Es que estoy agotado. Te estoy oyendo tanto y no doy crédito, macho. ¿No ves que estoy intentando sacar el color tamarindo? ¿Tamarindo? Pues si lo tienes todo blanco, ¿qué tamarindo? Eso fastidia, porque el blanco es la base del color tamarindo. Pero después los voy a llenar todos de anhelinas y de pimientos y cianes. Macho, es que parece mentira. Ya es el favor de dejarme en paz, a ver si me centro en lo que estoy haciendo. No me interrumpas. Sí, anda. Déjale en paz y no le interrumpas. Que luego le va a salir mal la mezcla, porque le va a salir mal fijo, y te va a echar la culpa a ti. De todas formas, yo no tengo las técnicas necesarias para poder sacar de esta pintura el tamarindo. Porque si carezco de medio, ¿qué voy a hacer, macho? Bueno, pues tú verás lo que te haces. Pero este y yo acabamos de tirar el tabique y nos piramos. ¿Cómo que os piráis? Que cómo nos vamos. Tato, dile a este cómo nos vamos. Mira cómo nos vamos. Encantado de la vida nos vamos. No me lo creo. Es broma. ¡Ey, el móvil! Ah, no, es el mío. Mi móvil. ¿Con el móvil? ¿Con el móvil? ¿Será de mi misma provincia? Don Tato Leal Jumilla. Buenas tardes, dígame. Ah, tía. Pues no, 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 tía, no, no. No, ahora no, 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 tía, no, no, no. ¿La cartilla? Ah, bueno, pues sí, tía, sí. Sí, que sí, sí, que sí, tía. Tía, pues decidle a vosotros que sí. Que sí, tía. Eso, ¿lo has oído? Que sí, que sí. Que sí, tía, 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 que sí, que sí. ¡Tío! No vous盯z. Pues vaynant el señor. No recojo el escombro, no recojo el escombro, macho. ¡Ni hétéro el tab description, gordo! ¡Ni hétéro el tabique! ¡Nos ha fastidiado, padre! ¡Ni hétéro, macho! Aquí no nos íbamos a repartir el trabajo. Yo estaba intentando sacar el color tamarello. Ay, encima macho, ¿qué hago yo lo que qué? Técnica pura. Ahora me quedo yo con el marrón del tamarindo. Qué más leche que el tamarindo, vamos a ver. Esto no es nada de tamarindo. No me fascines, es esto algún rojo. Blanco. El único día, macho, que no me he traído rojo. Esto es sintético, pero lo mismo... Bueno, es sintético oficialmente, suelta poco, pero... bien cortadito a trocitos, esto puede dejar una huella... imborrable. ¡Gilipite! Sí. Ahora, como ahora, si se pone rojo, como Dios manda. No se ha jodido, me hallo. Le trae la braga del boleto. Vaya marrón que me estoy comiendo yo con esto de tamarindo, macho. Al final no sé si es tamarindo, si es rojo, si es verbellón bordeos. No me haces todo que leche, esto hay que verlo con cierta per... No se ha jodido, macho. No se ha jodido. ¡Mas gracias, macho! ¡Mas gracias, macho! ¡Mas gracias, macho! en la lámpara y la lámpara no se haya hecho nada. ¿Es posible que yo tuviera mi Lolita a la derecha y haya echado toda la pintura encima del plástico? ¿Es posible que yo haya echado goteletas mal, joven, que no me haya quedado en la pared? Esto se acabó. Razón tenía mi madre. Hay que llamar a los especialistas. Y hágame el favor, señorita, póngame con las hojas amarillas estas. ¡Y guapá, qué mal, lo que sea! Vamos a ver. Mira, atiéndeme. Necesito un especialista. Sí, exactamente. Un pintor especialista en dar de tamarindo una habitación de matrimonio con dos camas y un espejo. Pero lo necesito ya. ¡Jau, jau, jau, jau! Dime, cariño. Vale, vale. No te llamo cariño. ¿Todo bien? ¿Quieres decir que la obra está... ¿Cómo? ¿Perfecta? Un momento, María José. ¿Tú viste a los obreros? Sí. Uno gordo como un cachalote, otro como un pingüino y un director de obra que... se habían ido. No los viste. Pues nada, hombre, nada, María José. Cuánto me alegro de que tengas tu obra perfecta. Adiós, cariño. Esto no han sido ellos. Esto se lo han mandado a otros como si lo viera. Y la otra tan contenta con su obra. Se van a enterar cuando les ponga la mano encima. Se van a enterar. ¿Qué pasa? Señor Maloto, unos señores preguntan por usted. Uno dice que es Manolo y compañía. Y el otro, Benito y compañía. Vaya, hombre, qué casualidad. Pues que pasen todos y todas las compañías. Hola, ¿qué tal, don Luis? ¿Cómo está usted? Las manos quietas. ¿Cómo está usted, don Luis? Qué estrecha es, ¿no? Pues va, bueno, ¿qué tiene usted, don Luis? Qué mono. Eh, ah, pues... ¿Qué le iba yo a decir? Ah, sí. Lo de la factura. Venimos este y yo a... ¿Cómo lo hacía usted? ¿Con IVA, sin IVA? ¿Con IVA más cara que sin IVA? Pues ni con IVA ni sin IVA. Ah, vale, pónsela. No vais a ver ni un duro. ¿Eh? ¿Qué dice que no vamos a ver? Que no vamos a ver qué. Lo primero que quiero saber es si fuisteis vosotros a la obra en persona. ¿No siempre vamos en persona a las obras? Ambas. Ambas personas. No me vengáis con ironías encima, ¿eh? Cuidado. No, no. Es que ni con cuidado ni sin cuidado, ni por arriba ni por abajo. Es que no le entendemos lo que quiere usted decir. No, no lo hemos hecho todo bien. Yo os mandé una cosa y me habéis hecho otra. Quedó suficientemente claro que hicieseis la obra a vuestro estilo. ¿Eh? Está claro. ¡A vuestro estilo apocalíptico! Coño, no sé si se llama así, apocalíptico, pero nuestro estilo es, nuestro estilo es... Cállate, Manolo, que ya le he cogido. Qué bien. Me hace una cosa, ¿eh? Yo sé por dónde va y no me gusta. No me gusta. ¿Sabéis una cosa? A mí tampoco me gusta. Por lo tanto, no os voy a pagar ni un duro. Eso me gusta menos. Eso le gusta menos, ¿eh? Eso le gusta menos. ¿Sabes lo que...? ¡Anda! Ya lo tengo. Este hombre lo que va a querer decir es que lo que quería que hiciera, Mosi... A ver si en verdad que lo ha cogido. Usted no se mueva de aquí. A ver si en verdad que lo ha cogido. Era algo... Sí. ...en este tono apocalíptico. ¿Qué hace? ¿Pero qué haces? ¡No, no, no! ¡A ver, a ver! ¡Mi mesa! ¡Mi mesa! ¿Pero qué ha visto? Era eso. ¿Quiere usted más cosas? Ahora fuera a salderar. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Fuera todo! ¡Fuera! ¡Sácalos! ¡Fuera! 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 ¡Tíralos por ahí! ¡Golfo! ¡Mi mesa! ¡Dios, mi mesa! ¿Qué habéis hecho, insensatos? ¡Una mesa de cristal de Zeph! A ver, ¿qué vais a tomar? Nada. ¿No vamos a tomar nada? Porque ni tenemos ganas de tomar nada, ni tenemos dinero para tomar nada de nada. Pues algo tendréis que tomar para estar aquí sentados, porque esto es un bar. Joder, hombre, eso se ve a simple vista, ¿esto es un bar? Se ve a simple vista. También que hay dos tipos de clientes. Unos que se están poniendo las botas y otros que están a palo seco. Claro, porque hay clientes que abonan y hay otros que están aquí a palo seco. ¿Necesitas que te enseñe el dinero, o sea, eso? Hombre, no, 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 Benito, no. Hasta ahí podíamos llegar, no, no. Ah, vale. Entonces nos vas a traer una ración de calamares doble. Y otra de chipirones en tu... ¿Ves? ¿Qué pasa? Chipis. Y nos vas a poner una de jamón negro. Jamón pata negra. ¿Eso es de jamón ni de pata negra? El negro ya está en el cielo. ¡Qué conversación, machorras! ¿Cómo? ¿Qué conversación? Joder, de verdad, estás en el mundo. ¿Por qué? ¿Y de beber qué vais a tomar? Dos cervecitas nos vas a poner. Chato. Dos cervecitas. Oye, seguro que tienes dinero, ¿no? Luego he preguntado antes. Me has dicho que no hacía falta que te lo enseñara. Te lo tengo que preguntar otra vez. ¿Quieres que te enseñes dinero? Hombre, por hacer falta, hacer falta no hace falta. Ahora, ya me gustaría, sí. Pues mira, hijo, si no hace falta, hay muchas cosas que a mí me gustaría y sin embargo nunca las llevo. A ver, venga, traete las raciones y eso. ¡Pachote! ¡Guay, guay, que tienes! ¡Porque esto es un bar! Vale. ¡Ay, todo gilipiche! Nos jalamos ahora las raciones y después si eso le pasamos la cuenta al Tino, como estáis previo. ¿De eso nada? Yo no le paso nada al Tino. ¿Eh? Yo me voy. ¿A dónde te vas? Yo también me voy. ¿A dónde te vas? Tino, ¿dónde te vas? ¿Estás triste tú, tonto? ¿Estás triste tú? ¿No estés tú triste? Yo no me voy a traer unas raciones muy buenas de negras. Digo, de patas negras. No, 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 no. Me voy definitivamente. ¿Eh? Estoy machacado, hecho polvo, avergonzado, arruinado. ¿Pero por qué estás todo avergonzado, macho? Pues de portarme así con vosotros. Porque aunque me hayáis llevado a la ruina, o sea, aunque seáis un par de chapuzas impresentables, aunque hagáis la pasta sin agua, que manda narices a hacer la pasta. ¡Que manda narices! ¡Que esa es otra! El tío que hace la pasta sin agua. ¡Ahí está! ¡Hace la pasta sin agua! ¡Hace la pasta sin agua, señora! Bueno, pues a pesar de todo eso, yo no tenía derecho a entrar como entré con la moto preparando ese cisco en el taller, borracho, delante del cliente. No, no, no. Tenías pleno derecho, Tino. Tenías todo el derecho del mundo. Es más, tenía la obligación porque ese cliente es un mamón y le tenía que haber atropellado con la moto. Bueno, que no, mira, es igual, no tengo ni excusa ni perdón de Dios. Hermanolo, me voy a marchar. No, pero no te marchas. ¡Cállate, niña! Déjale que termine, hombre. Que Hermanolo me mola. Bueno, pues lo dicho. Hermanolo, adiós. No. Adiós. Adentro. Sí, dígame, Manolo y compañía. No, Germanolo y compañía. Dígame. Sí, que es Patino. ¡Ay, que es Patino! ¡Es Patino! Tú, Tino, es Patino. ¡Es Patino! ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? Yo qué sé. ¡Joder, pues pregúntalo! ¡Pregúntalo! ¡Pregúntalo! ¿Quién es? La señora del Tabito. La señora del Tabito. La señora del Tabito. ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere? ¿Qué le chas quiere? Yo qué sé. ¡Joder, pues pregúntalo! ¡Pregúntalo! 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 ¿Qué quiere? ¡Cabrón! ¡Habla con Tino! ¡Habla con Tino! ¡Habla con Tino! Tú, Tino, eres tú, Tino. ¡Habla! ¡Habla con Tino! ¡Venga, va! Eh, dígame. Sí, sí, sí. Yo soy Tino, el decorador. Exactamente. ¿Cómo? ¡Que está muy contenta con la obra! Bueno, bien. ¿Y qué? ¡Que le ha gustado mucho el color tamarindo! Bien, estupendo. Bien, estupendo. Pero la dirección de obra, yo, 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 la dirección de obra, claro, yo, sí. Bien, pero que en dirección de obra, yo, sí, que sí, que sí. Yo, claro, dirección de obra, sí, sí, últimamente lo más importante, claro, sí. Lo que es el diseño, la creación y la extracción, la extracción del diseño en general, claro. Sí, 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 la bisectriz. Bueno, toma, jatanesa, sí, tamarindo perdido. ¿Qué me pasa la tómica? Venga, pásamela. ¡Mariajo! Hola, ¿qué tal, cariño? Sí. ¿Cómo? ¿Un diseño total? ¿Tres chalés? ¡Chino! ¿Un duples? Sí, no te preocupes, cariño, que estás hablando con el rey del diseño. Te voy a hacer algo absolutamente fashion, fashion. Y además tengo un equipo de operarios que son los Oscars de los operarios. No te preocupes, Mariajo, tú te vene, estamos en contacto, chao. No te preocupes. Bueno, ¿qué, macho? Que nos tienes en Pascuas. ¿Qué pasa? Bueno, ¿vosotros habéis hecho una obra como Dios manda? Hombre, si no como Dios manda, por lo menos como manda alguien muy cercano a Dios. ¿Y habéis dicho que la he dirigido yo? Lo hemos dicho, lo hemos dicho. O sea, vosotros habéis hecho una obra como Dios manda y habéis dicho que la he dirigido yo. Es que tú no eres nuestro director artístico, no lo eres. Benito. ¿Qué? Manolo. ¿Lo has dicho? Los quiero, los quiero, tío, los quiero. ¿Qué te ha dicho de los chaletes? Bueno, 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 bueno. Esto va a dar diseño total. O sea, lo que son tres chales, un duples. Hay que ir allí, tomar medidas. Luego tengo que hacerme una idea de lo que es la abstracción del espacio, la creación del... La bicicleta y la bicicleta. En fin, total, algo total. Bueno, yo no sé si vamos a dar abasto. ¿Cómo va esto? ¿Es que los chaletes lo van a hacer nosotros? Pues claro, ¿quién va a hacer los chaletes? Vosotros. Pero ¿por qué regla de tres simple? Joder, ¿por qué no tenemos que hacer todos nosotros en este país? Ese es el problema grande que tiene el país. Yo tengo la solución. Así. Así. Ya veo. Qué jodido, macho. Esto no es un problema de imprenta. Esto te ha hecho mala leche, Manolo. No le des importancia a una cosa que al fin y al cabo... tiene su importancia. Venga, Benito, no seas tijismiquis. Bueno, pues ponemos Benito en los cascos. Y Tania tampoco está. Hombre, ni mi tía, ni mi abuela. Bueno, pues ponemos Tania en el guardabarro. Anda, cállate, rusa, no empeores las cosas. Vamos a ver. Dime. ¿Tú no te ibas a hacer cargo de la centralita? ¿Qué quedamos? Sí, efectivamente. Yo me iba a hacer cargo de la centralita. ¿Y qué pasa? Que porque me fuera a hacer cargo de la centralita... voy a tener que renunciar a que mi nombre esté... en la cajita. Este sí que debería estar en la cajita. Me voy a decir una cosa, Manolo. Algo que no te he dicho hasta ahora, guacho. Si en tiempos del caudillo hubiera habido justicia social en este país, ahora mi pobre madre tendría un cheringuito, macho, en la Gran Vía. Bla, bla. Justo al lado de Pasadena. Bla, 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 bla. Y ahí tendría su pequeño hornillo para calentarse en invierno. Yo estaría al lado dándole las vueltas a la gente que compre un paquete para el bono en la E. Bla, bla, bla. Sería feliz porque yo soy huérfano, macho. Porque yo he perdido a mi pobre padre en la plaza de Zaragoza. ¡Véntala a mí! ¡Véntala, macho! ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde vay? ¿Dónde vay, leite? ¡Dónde vay, leite! ¡Oh, mamá! ¿Dónde vay! ¿Dónde vay, leite? ¡Dime no mi besa! ¡Mi besa! ¡Adiós! ¡Numolaris!